En este nuevo video de series perdidas u olvidadas, hablaré de la serie animada La Vida y Obra de Juniper Lee. Esta es una serie hecha por el creador de cómics, Jod Winnick, para Cartoon Network, la cual también fue producida y animada por ellos mismos. En Estados Unidos esta serie fue estrenada el 30 de mayo del 2005, mientras que en Latinoamérica fue estrenada un año después el 13 de enero del año 2006. También por el canal Cartoon Network, aunque uno o dos años después se empezó a emitir en otros países de Latinoamérica en canales como Boomerang, Mega, Canal 5, ATV y Canal 11. En algunos países se sigue transmitiendo incluso los episodios como en la India, Nigeria, Sudáfrica y Francia. También se transmite en Tooncast en algunos países de Latinoamérica. Aunque la fecha original de transmisión de esta serie, como ya lo comenté, fue el 30 de mayo del 2005 en Cartoon Network y finalizó su emisión el 9 de abril del 2007. Si te cuesta recordarla, te muestro un fragmento de la música de la intro. La serie se centra en la vida de la preadolescente Juniper Lee, la cual vive en la ciudad de Orchie Bay con su familia y amigos. Esta ciudad es el centro de actividad mágica donde hay muchísimas criaturas y monstruos, tanto buenos como malos. Toda la actividad sobrenatural no puede ser vista por ninguna de las personas de la ciudad más que por Juniper y su hermano Rey Rey. Esto porque está presente la existencia de una barrera mágica entre ese mundo y el mundo humano. Debido a esto, a Juniper Lee se le encarga la responsabilidad de mantener el equilibrio entre el mundo real y el mundo mágico. Para hacer eso, se le dieron poderes como la fuerza y rapidez hasta poderes mágicos. El problema es que su vida de heroína interfiere con su vida normal. Entonces, ella se las tiene que arreglar para equilibrar su vida de chica normal que va a la escuela y que sale con sus amigas, con la vida de proteger a la ciudad de las fuerzas malvadas. Todo empieza en la ciudad Orchie Bay. Aquí se nos dice que la magia la rodea, pero que los humanos no pueden percibirla. Hay una delicada separación entre el reino de la magia y el reino de la humanidad. Ambos deben de existir juntos y en perfecta armonía, pero no todo es así ya que también existe la maldad. Una oscuridad que busca destruir este equilibrio. Solo existe un individuo que puede mantener bajo control esa maldad. Un poderoso protector que luchará contra las fuerzas oscuras y se llama Juniper Lee. En esta escena se habla de todo lo que tiene que hacer Juniper para derrotar a los monstruos. También vemos algunos tipos de estos monstruos, como uno que se comió la barra trepadora, la resbaladilla, la caja de arena y hasta los baños del parque. Esto es solo una demostración de lo mínimo que hacen estos monstruos. También vemos por primera vez a su hermano menor. En esta escena vemos que es un niño muy inquieto y que habla mucho. También vemos la gran imaginación que tiene al tratarse de monstruos. Después se nos muestra a ella y a su hermano preparando un obsequio porque su amiga tendrá una fiesta de cumpleaños. Aquí también vemos a otro personaje principal, el cual es Monroe. Este es un perro mágico que en realidad tiene 600 años de edad. También vemos a una de sus mejores amigas, Ofelia. Ella es una chica algo emo. Después ellos van a la fiesta de su mejor amiga. Aquí platican sobre ellas, sobre su perro y sobre el raro payaso que había contratado. Aquí también se ven otros personajes importantes de la serie, como Roger y obviamente la cumpleañera Judy. Después de platicar un rato con sus amigas, se le aparece un duende gigante. Este le empieza a hablar a ella sobre la fiesta y sobre cómo son los duendes. Y en una de esas, Juniper grita de lo estresada que estaba por hablar con él. A lo cual todos en la fiesta se le quedan mirando y hace lo siguiente. ¡Vamos! En fin, para lo que en verdad viene el duende es a decirle que sin querer dejaron libre a alguien llamado Rakatan. A lo que Jun contesta, ¿y? Y aquí es donde el duende le explica que es peor que dejar suelto a Godzilla una semana en Japón. A lo que podemos deducir que es muy peligroso. Pero Jun le contesta que si estuviera pasando una catástrofe en ese momento, su brazalete brillaría avisando justo eso. Que está pasando una catástrofe. Pero en ese momento no estaba brillando, solo que después de decirlo, de pura coincidencia, su brazalete empieza a brillar mucho, significando que está pasando algo muy malo. Entonces, ella se va de la fiesta para consultar quién es el tal Rakatan del que le estaban hablando. Pero justo su amiga cumpleañera la ve irse y se le ve una cara triste. Jun llega a la casa de su abuela con el objetivo de decirle que si ella puede encargarse del problema mientras que ella va a la fiesta de su mejor amiga. Esto porque su abuela hacía el mismo trabajo de Jun antes. A lo cual, su abuela le dice que no. Que ahora es responsabilidad de ella ser la protectora. En esta escena de Jun y su abuela hablando, se nos revelan varias curiosidades. Como el que hubo seis generaciones antes de su abuela encargadas de proteger a la ciudad. Y también se nos dice cómo es que se llama la responsabilidad que tienen y tuvieron. La cual se llama Te Suance, que significa ser la protectora de la ciudad. Después Jun menciona el nombre de Rakatan y pasa lo siguiente. ¡Qué bien! Me pierdo la fiesta de Jodie por ese tal Rakatan y me... ¡Rakatan! ¡Los duendecillos soltaron a Rakatan! Pues sí, dijeron que fue un accidente y... ¡Oh! ¡Ya no hay tiempo! ¡Vete ahora mismo Jun! ¡Deténlo antes de que se hagan! Después de irse de la casa de su abuela, llega a donde viven los duendes y se encuentra a ese tal Rakatan. A primera vista, ella se queja porque le hicieron irse de la fiesta por un simple hámster gigante. Pero justo después de tocarlo, se convierte en un monstruo aterrador. Después de unos cuantos golpes, Jun dice lo siguiente. Pero no entiendo por qué nada se esforzó tanto al saber que te había liberado. ¡Claro! Probablemente por por eso. Después de una gran pelea llena de golpes y de fuego, justo llega su hermano, el cual tiene una mochila. Y dentro de la mochila hay un frasco con un genio, el cual se nos explicó antes, que estos odian la maldad. Entonces, este frasco se les cae de la mochila, causando que se abra y pasa lo siguiente. Luego de todo este problema, ella va a la casa de su amiga cumpleañera. Allí ella se disculpa por haberse ido. De paso, obviamente le entrega su regalo y ella se lo agradece. Después de disculparse, su amiga la invita a entrar y todos terminan felices comiendo pastel. Esta es solo una de las locas aventuras que ella tiene. Dejando de lado el contenido de la serie, Joe Dwinick, quien es el creador, dijo en una entrevista que para crear la serie se inspiró en Los Simpsons y en Buffy, la caza vampiros. Estas son sus palabras. Suenó como un disco rayado, pero es como si Buffy, la caza vampiros, conociera a Los Simpsons. Esa es la forma más sencilla de decirlo. Al final del día, se trata de una niña que lucha contra monstruos. Hay una historia de fondo bastante masiva en todo el asunto, que realmente proporciona una columna vertebral para construir. Solo lo aproveché un poco en el programa, pero para mí, saber que está ahí es importante. El espectáculo necesita una columna vertebral y necesita un lugar desde el que trabajar. Esta es una de las tantas curiosidades de la serie, pero por hacer el video algo corto, no diré todas. En mi opinión, esta es una de las series que más me ha entretenido desde que empecé con esta sección, así que yo la recomiendo y le doy un 8 de 10. Por mi parte es todo, espero que el video te haya gustado y nos vemos en un siguiente video de una serie perdida u olvidada. ¡Gracias! ¡Gracias!